Y para ti, mi amada de mi Libra, Libra de la vida, Libra. Oye, te van a hablar para tener mucho trabajo, pero sobre todo, aparte del trabajo y de todo este rollo, y que estás cansado y que piensas mucho, ya no pienses tanto, se te va hasta temar las neuronas, luego al rato te van a salir como humo en tanto estar pensando que si lo hago, que si no lo hago, que si está bien, que si mañana, que si al rato, el es que no existe. Y acuérdate que lo hubiera menos, es el aquí y el ahora, en lo que tú tienes que cumplir, vivir el momento, el instante, el aquí y el ahora como si fuera el último en tu vida. Pero sobre todo, te viene una noticia maravillosa de ese terrenito, ese negocio que tanto anhelabas y que tanto esperabas sobre estos negocios, estás en el momento preciso, acuérdate que los tiempos del universo son perfectos y el compromiso está contigo y con lo que haces, mi Libra. Así es que échale muchas ganitas y sobre todo, estar más apapachando a la familia y tú, quiérete más, ¿no? No seas gacho, ámate, protégete, quiérete y recuerda de qué estás hecho y hacia dónde vas, porque luego de ese equilibrio, estás así y es estoín, y después te vas con una exageración, bueno, volátil, tienes que tener más la balanza, la justicia, eres una persona muy sabia y justa, pero en esta semanita van a haber cambios, ya no andes al gato y al ratón con la gente que te ama y tienes que saber que estás vivo y vas a lograrlo todo. Así es que el universo te está poniendo y disponiendo todo lo que has anhelado, así es que tú lo tienes que lograr. Esta semana de éxitos, a que no juegues al gato y al ratón sin contemplación y que te vaya maravilloso para ti, mi amado, querido y deseado, mi querido y amado de mi libro.